¿Qué es la historia de Apple? Pues aquí en la propia facultad organizaron en Retro en el año 2010. Sí, exactamente. Y bueno, pues esta asociación promociona la rehabilitación y la utilización de computadores clásicos, lo que ya entendemos por clásicos en este ámbito. Y bueno, pues hoy nos viene a hablar de Apple, pero también tiene conocimientos, ya ha dado también charlas en el Retro 2010, como me ha estado comentando, sobre la historia de Windows también, que también tiene su historia. Así que bueno, le agradecemos muchísimo su presencia aquí y el hecho de que Fernando haya promocionado el que pueda estar aquí con nosotros y nos hable de esta parte de la historia de la informática. Y pues nada, ya le doy paso para que nos ilustre acerca de este tema. Muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, vamos a empezar. Quiero contar muchas cosas y ando un poco justo de tiempo para contaros todo lo que os quiero contar. Bueno, lo primero es, un segundo, de Apple, pues la mayor parte de la gente conoce a Steve Jobs, pero realmente lo juntaron, bueno, lo juntaron tres personas, pero los dos promotores, digamos, de Apple son estos dos que tenemos en pantalla. Steve Jobs, que lo conoceréis, que es el de la derecha, y Steve Wozniak, que es el de la izquierda. ¿Quiénes son estos señores? Pues bueno, voy a hablar primero un poco de ellos. Voy a empezar por Wozniak, que es este señor, que bueno, desde niño, la verdad, siempre estuvo en contacto con la electrónica. Su padre trabajaba como ingeniero electrónico en la Logged Corporation, que hoy en día es parte de la Logged Martin. Perdonad mi inglés porque no es precisamente bueno, pero bueno, espero que por lo menos consiga hacerme entender con vuestra ayuda. Y bueno, pues desde niño cuenta que su padre le dejaba jugar con componentes electrónicos y le empezaba a explicar en términos muy sencillos lo que hacía cada uno de ellos. O sea, que es algo que lo vivió en casa desde muy temprana edad. Tendría ocho años cuando su padre le ayudó a construir su propio receptor de radio y a los diez años diseñó y construyó un sistema de intercomunicador que comunicaba todos los chalés, el suyo y el de sus amigos que vivían todos en una calle para hablar por la noche y preparar salidas nocturnas. La otra mitad de Apple no necesita presentación, es Steve Jobs. Steve Jobs es adoptado. Sus padres tenían buena posición económica, pero bueno, por historias familiares, no querían que se casaran. Entonces, la madre de Steve Jobs se vio forzada a darlo en adopción y lo adoptaron una pareja que no tenían hijos, Paul y Clara Jobs. Tardaría varias décadas en conocer a sus padres biológicos. Como Bosniak, Jobs es aficionado a la electrónica, pero bueno, sin tener todo el trasfondo que tiene Bosniak. Pero sin embargo, desde el principio estuvo claro que la electrónica y las comunicaciones iban a revolucionar este mundo y que quien controlara esas tecnologías, controlaría el mundo. Aquí tenemos a Bill Fernández, un amigo de Steve Bosniak. Y eso que tenéis ahí, que tiene en su mano, es el primer ordenador diseñado por Bosniak. Esta, hasta donde yo sé, es la única fotografía que hay. Bosniak, aficionado a la electrónica, diseñó en 1971 un ordenador basado en circuitos integrados discretos. Todavía, creo que cuando hicieron esto, ni siquiera se había presentado el 4004 de Intel. O sea, no existía el microprocesor directamente. La única forma de hacer un ordenador era construirte tu halo a partir de chips de la serie 74. Y básicamente es lo que hizo Bosniak. Tiene, nada, unos pocos registros y un poco de RAM. Y tenía que cargar a mano el pedograma. No hacía gran cosa, pero bueno, como experimento estaba bastante bien. Entonces, a raíz de construir este pequeño ordenador, Bill Fernández le dice, oye, mira, que hay un chaval que está estudiando en la misma, es más joven que tú, está estudiando en el mismo instituto que estudiaste tú, y tal, y también le gusta la electrónica, y bueno, yo creo que haríais buenas migas y tal. Vale, pues preséntamelo. Pues ese chaval era Steve Jobs. Steve Jobs en aquel momento estaba todavía en el instituto. Y bueno, hicieron bastantes buenas migas. Aparte de gustarle la electrónica, le gustaba la misma música. Y bueno, empiezan a... ¿Puedo decir que sobre qué año era eso? En el 71. Esto es en el 71, cinco años antes de fundar Apple. Pues bueno, ya empiezan a quedar, a hablar de sus temas de electrónica y tal, y bueno, a los pocos meses, Bosniak lee un artículo de un tío que había descubierto cómo funcionaba el sistema de llamadas de larga distancia de la Bell Corporation, que metiendo unos tonos de unas determinadas frecuencias y tal, podían trucar el sistema para hacer llamadas de larga distancia sin pagarlas. Y entonces dice, ostras, esto tiene mucho sentido y como con toda la electrónica, diseña un circuito para inyectar esos tonos en la línea telefónica y poder hacer las llamadas. Bueno, pues lo que tenemos aquí es precisamente ese circuito con un teclado que aparte de las diez teclas y de las tres coches y la almohadilla, tiene cuatro teclas a la derecha para poder emitir esos tonos especiales. Esto se llama una Blue Box y permite conectándola a una línea telefónica o simplemente el altavocillo ese, poniéndolo en el micrófono, hacer llamadas de larga distancia sin pagarlas. Pues bueno, se asociaron Josh y Bosniak, Bosniak las fabricaba y Josh las vendía por 150 dólares cada una. Vendieron, pues ciento y pico, no sé la cantidad exacta no la he localizado, pero bueno, está bastante bien para un negocio de esas características. Y bueno, sigue avanzando el tiempo y llegamos al año 74. En esta época, Bosniak está trabajando en HP y Josh está trabajando en Atari y está diseñando junto con Dolan Bruce Lent, el fundador de Atari, la placa de Brickhawk. Atari el año anterior, en el 73, había tenido un éxito fenomenal con el Pong y lo que querían era una versión de un solo jugador del Pong, pero claro, que rebote la pelotita y por ser muy aburrido. Pero pues vamos a poner una fila de ladrillos ahí que la pelota vaya rompiendo los ladrillos, el típico rompemuros de toda la vida. Es el Brickhawk. Entonces se pusieron a diseñar el hardware. Pero ¿qué pasa? Que el hardware era bastante complejo. Tenía muchísimos chips y era complicado de fabricar y caro. Complicado porque llevaba mucha mano de obra y caro porque al llevar muchos chips los materiales también. Recordad que todavía los microprocesadores no eran habituales. Ya Intel había lanzado el 8008 pero no estaban muy extendidos. Era todo lógica discreta. Entonces, Josh le dice a Nolan oye, conozco a este tipo que es un genio de la electrónica que te puede simplificar el diseño y tal y dice pues vale, pues dile oye, que por cada chip que quiten el diseño le pagamos 100 dólares de bonus. Que 100 dólares en los años 70 era una cantidad bastante decente. Entonces, Josh se va a Bosnia que le dice oye, mira, que me han dicho esto, que tal, tenemos este diseño que es muy complejo, a ver si lo puedes simplificar pero tienes solamente 4 días para hacerlo. Entonces, Bosnia se queda 4 días sin dormir y consigue reducir la cuenta de chips a la mitad. Le quita 50 chips a la plazca. 50 chips, 5.000 dólares. Que con 5.000 dólares te comprabas un coche en aquella época. O sea, estamos hablando de que no... Vale, Josh se lleva la placa, se la da a Bruce Nell, Bruce Nell le da los 5.000 dólares y Josh se va a casa de Bosnia y dice, oye, mira, que Bruce Nell me ha dado 700 dólares y que esto nos lo repartimos a la mitad. Le dio 350 dólares. A ver, Bosnia se acabaría enterando por boca de Bruce Nell de la cantidad real y cuando se lo dijo se le cogió de hombro y digo, es Josh, ¿qué le vamos a hacer? O sea, que sabía perfectamente con quién se jugaban los cuartos. y bueno, sigue avanzando el tiempo y en enero del 75 se lanza este ordenador que, por cierto, la fotografía es de Fernando, tomada en Reto Madrid, perdón, Reto Madrid, Retroparla, Retroparla, he metido la pata. Un evento retro que no lo organizamos nosotros pero que, bueno, que colaboramos siempre que podemos en su organización. Este es el primer microordinador basado en microprocesador. Características técnicas pues muy limitadas. Era básicamente un procesador de 8 bits, un Intel 8080, 256 bytes de RAM y o sea, un cuarto de kilobytes y 10 es los de expansión internos que le tenías que añadir prácticamente cualquier cosa hasta el punto de que la forma de arrancarlo es con los interruptores del panel frontal estaban modelados sobre los primeros modelos de PDP8 y PDP11 tenías que introducir a mano en binario el Bobblower. Y entonces ya le conectabas un lector de cinta de papel y el Bobblower te leía la cinta de papel y cargaba en memoria el programa. Estamos hablando de cosas que hoy en día son impensables. Pero bueno, aún así, con todas sus limitaciones estos ordenadores fueron una... bueno, este en concreto fue un bombazo y dio lugar a que se empezaron a crear grupos de usuarios. Grupos de usuarios en los que se sentaban, se juntaban a hablar de estos temas y alguno estaba diseñando su propio ordenador. Uno de ellos en la zona de Palo Alto que es donde vivía Bosniak es el Homebrew Computer Club que aquí tenemos una fotografía, esta fotografía es posterior desde el año 78, es una reunión posterior, pero bueno, se reunió por primera vez en marzo de 75 este grupo de usuarios. A esa primera reunión asistió Steve Bosniak. Además, confundido, hay una historia ahí de que, bueno, que se pensaba que se dedicaban a hacer teletipos y electrónica para conectar a televisores y tal, que dice que si hubiese sabido que se dedicaban a ordenadores no se habría atrevido a ir por allí. Pero bueno, el caso es que acabó yendo y quedó tan impresionado con lo que vio, dijo, ostras, que esto es un ordenador completo que lo puedo tener en mi dormitorio. Y además se dio cuenta de que la electrónica la dominaba. Dijo, ostras, ¿puedo yo diseñar un ordenador? ¿Puedo hacer un ordenador que haga todo esto y lo puedo construir yo mismo? Y este fue el punto de partida para que se pusiera a diseñar su primer ordenador. Su primer ordenador que es esta placa de aquí. Jobs se entera de lo que está haciendo Bosniak y le dice, oye, a ver, que este diseño y tal, llévalo al club y tal, lo lleva y la gente impresionada porque este ordenador en lugar de programarse con los interruptores como hemos visto antes, tenía salida de vídeo con lo cual lo podías conectar a un televisor y le podías enchufar un teclado directamente. Y tenía un pequeño monitor en ROM con lo cual podías examinar los contenidos de memoria y modificar los contenidos y lanzar programas escribiendo comandos desde teclado. O sea, infinitamente más fácil que darle a interruptores. Claro, lo lleva al club, al Homebrew Compute Club y todos quedan encantados. Y dice, pues bueno, esto hay que venderlo. Esto hay que venderlo, bueno, pues para venderlo hay que fundar una compañía. fundan Apple. Fundan Apple inicialmente aquí en este sitio. Esta casa es donde vivían los Jobs en aquel momento. La puerta de la izquierda es el famoso garaje. A ver, aquí hay que aclarar una cosa que está el mito del garaje, de que HP, Google, Apple, todas salieron del garaje. Bueno, en Apple es una verdad a medias. Porque el Apple I, el primer ordenador de Apple, lo diseñó Steve Jobs en el dormitorio de su casa, de su apartamento. Perdón, de hecho, Bosnia, perdón. Bosnia estaba ya casado, tenía su propio apartamento en el centro de Palo Alto y ahí es donde diseña y construye el primer Apple I. Pero, claro, cuando empiezan a fabricar en serie, necesitan un espacio más amplio y se adueñan temporalmente del garaje de la casa de los padres de Jobs, que seguía viviendo todavía con sus padres. Y bueno, por fin, Apple se funda en enero del 76, perdón, en abril del 76, como ya he dicho, este es el logotipo original de Apple, nada que ver con lo que conocemos. En teoría, representa a Newton sentado debajo del manzano con la manzana a punto de caerle encima de la cabeza. El nombre de la compañía tiene más historia y es que Jobs era fan de los Beatles y sobre todo de John Lennon y nombró a su compañía como honor a Apple Corps, la discográfica de los Beatles. Los Beatles, bueno, por historias, fundaron su propia discográfica para gestionar los derechos de autor de sus discos. Pero bueno, eso ya es otra historia. El caso es que, bueno, empieza una fábrica del Apple 1, el Apple 1 se vende solamente como la placa. Lo que vemos aquí lo vemos en una caja con una fuente de alimentación, con un teclado y tal. Apple solamente vendía la placa. Lo que pasa es que muchas tiendas de informática compraban la placa del Apple 1 y encargaban sus cajas de madera artesanales y lo vendían en un kit con el teclado, con la caja y con la fuente de alimentación. Por eso veréis, si buscáis por internet, fotos de Apple 1 con cajas de formas diferentes porque eran totalmente artesanales. En total se vendieron unas 175 unidades de Apple 1 de las cuales hay un registro oficial que se sabe que existen 91. Puede que existan alguna más pero no se tienen control. Las demás se aconseja que la mayor parte de ellas probablemente se hayan perdido. Bueno, pues con el Apple 1 en venta Bosniak se pone manos a la obra para diseñar el sucesor. Apple 1 pues el siguiente Apple 2. Y Bosniak lo que dice es diseñé el Brickout para Atari en hardware ahora quiero poder escribirlo en software. Entonces coge como base el Apple 1 y le añade las características necesarias para poder ejecutar Brickout en software. Le añade gráficos en color además un modo de gráficos de baja resolución que son bloques que cada ladrillo del juego es un píxel entre comillas. Le añade sonido le añade entrada de juego o sea la mayor parte de las características del Apple 2 vienen marcadas por el deseo de Bosniak de implementar el Brickout en software. Aquí bueno hubo una pequeña apuntura entre Josh y Bosniak porque el Apple 1 tenía solamente un slot y Bosniak quería meterle más slots al Apple 2 y Josh le dijo para qué le vas a meter muchos y dos son suficientes la gente como mucho va a querer ponerle una impresora y un modem al ordenador no va a querer nada más y Bosniak no vamos a ver que la gente va a hacer cosas que ni siquiera se nos ocurren al final ganó ganó Bosniak y como podéis ver ahí el ordenador tiene 8 slots de expansión aparte de ser expandible fácilmente a 48K directamente en placa base con el grupo ese de 24 chips que hay en el centro de imagen rodeados de un rectángulo blanco esa es la memoria el Apple 2 sale a la venta en abril del 76 perdón del 77 justo un año después de salir el Apple 1 aquí lo vemos en una configuración típica con un monitor los controles de juegos y un magnetófono de cassette inicialmente no tenía no tenía discretera pero sí que se vendía ya con una con una caja que simplemente llevarlo a casa enchufarlo al televisor y enchufarlo a la corriente o sea si os fijáis vamos avanzando en facilidad de uso además ya venía con el Basic Enron con lo cual no había que andarlo cargando cada vez que encendías el ordenador bueno estas características las comparte con otros dos ordenadores presentados en el mismo en el mismo evento en abril del 77 aquí tenemos a la izquierda el Comodoro de PET en el centro el Apple 2 y a la derecha el Tandy TRS80 los tres son considerados la terna de 1977 y comparten que son ordenadores ya pensados para que te los lleves a casa y enchufarlos y empezar a utilizarlo directamente vienen con el Basic Enron vienen con todo lo que necesitas para utilizarlos con manuales y bueno diferencias entre los tres el Apple 2 era el más caro de los tres además con bastante diferencia el doble de precio pero también es el más expandible con mucha diferencia los otros dos venían solamente con 4K de memoria y no tenían slot de expansión el Comodoro de PET ni siquiera le podías ampliar la memoria no tenían modo gráfico ninguno de los dos el Apple 2 tenía gráficos en color el Apple 2 tenía los ocho los ocho slots los otros no tenían y claro la gente pues esto lo ve y dice ostras a ver si entre 1200 dólares en una máquina que no puede hacer más que lo que lo que me venden y 2000 dólares entre una máquina que luego la voy a poder ampliar al final es el Apple 2 el que acaba el que acaba vendiendo más y con bastante con bastante diferencia y bueno aquí tenemos el logotipo de Apple con el lanzamiento del Apple 2 Apple cambia su logotipo en parte porque el anterior lo habéis visto era muy complicado muy poco identificativo se identificaba muy malamente y aparte necesitaban un logotipo nuevo en color para comunicar que su ordenador tenía gráficos en color para decir oye que nosotros somos somos diferentes en diciembre del año 77 el Mike McCullough el entonces presidente de Apple hace una lista de prioridades para Apple y en el número 1 pone la unidad de disquete entonces durante la durante la esta ¿cómo se llama? las vacaciones de la pausa de Navidad Bosnia se recluye en su habitación y se dedica a diseñar la controladora de disquete del Apple 2 acaba con un diseño súper sencillo las controladoras de disquetes en aquella época eran placas enormes que solían tener entre 20 y 50 chips algunos de ellos de propósito dedicado bastante caros Bosnia diseña una placa pequeñita con solamente 8 chips estándar bueno dos de ellos eran roms de 256 bytes implementando una máquina de estado y dejando la mayor parte de las tareas de codificación y de codificación de los datos en bruto al procesador principal eso permite que la placa sea mucho más barata mucho más sencilla y además le da una flexibilidad enorme porque podemos cambiar el esquema de codificación de datos del disquete simplemente por software y bueno en base a eso Apple lanza en agosto del 78 la DIS2 la unidad de disquete para el Apple 2 el tiempo entre medias es porque el hardware estaba diseñado más o menos en enero en febrero pero había que escribir un sistema operativo de disco para poder utilizarla la DIS2 se pone a la venta en 1978 en agosto del 78 con un paquete con la controladora la unidad de disco y el sistema operativo de disco y bueno pues el siguiente paso pues es esto que tenemos aquí el el Apple 2 plus si perdón no lo has comentado pero en el medio en estas fotos ya sale ya han cambiado el logo de la compañía y ya está la montana movida como logo de si 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 lo he puesto si si precisamente para resaltar el color del Apple 2 gracias es que esperaba que al comentar eso comentaras algo de la bandera de la cri a ver eso lo he dejado pero es un mito entre otras cosas porque el logotipo multicolor de Apple es del año 77 y la bandera de arcoíris es del año 78 empezando por ahí y segundo el logotipo de Apple tiene 6 colores y empieza por el verde mientras que la bandera de arcoíris tiene 7 colores y van en el orden del espectro el verde queda en el medio pero bueno es una de muchas cosas que las tenía inicialmente las he quitado de la conferencia porque además ya voy veo que voy bastante mal de bastante mal de tiempo y no quiero no quiero alargarme mucho bien bueno lo que tenemos aquí no es un Apple 2 Plus sino un Euro Plus justamente lo que tenemos aquí en el en el museo el Euro Plus es la variante europea del Apple 2 Plus se diferencia porque bueno si empleamos la foto ah no pues es un vale vale no perdón lo había visto en verde pero me había ido a que no este es el Apple 2 Plus original el Euro Plus es similar a este pero que pone Euro Plus en lugar de de Plus nada no he dicho nada bueno este se lanza en creo que en junio del 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 79 y es básicamente un Apple 2 la placa base tiene muy pocas muy pocas mejoras pero el principal cambio es el el firmware sustituye el Basic de Bosniak que solamente permitía números enteros no permitía números en coma flotante y solamente permitía a raíz unidimensionales no permitía a raíz multidimensionales ni a raíz de cadena o sea era un intérprete muy rápido pero con muchas limitaciones pues lo sustituyen en el ROM por el Microsoft Basic que es un poco más lento pero es más de propósito general y es muchísimo más muchísimo más flexible incluye también la lo que se llama la la ROM AutoStar que detecta automáticamente si hay una controladora de disquete insertada y entonces al encender ordenador si la detecta arranca automáticamente desde el disquete lo cual nuevamente es una un aumento en la facilidad de uso simplemente basta con abrir la disquetera meter el disquete cerrarla y encender ordenador y ya nos carga el programa del juego que hayamos metido no tienes que teclear ningún comando no tienes que hacer absolutamente nada esto para para usuarios noveles es 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 fenomenal fijaros lo que hemos avanzado del año 75 al año 79 como ha cambiado el cuento de tener que ir dándole interruptores metiendo cosas en binario ni siquiera en esa decimal a poder meter el disquete y que cargue el programa automáticamente sin hacer nada bueno pues el apple 2 plus se presenta a la vez que el programa que vemos aquí en la en la pantalla del monitor este programa es la primera hoja de cálculo de la historia visicalc que se desarrolla inicialmente para el apple 2 plus y el hombre que vemos aquí es su programador dan brickling se presentan a la vez en junio del 76 por separado visicalc que es el típico programa que bueno hoy en día todos sabemos lo que es una hoja de cálculo pero es que entonces lo ponían en las tiendas de informática y decía la gente bueno y esto ¿a qué sirve? si ya tengo calculadora pero claro cuando lo veía alguien de una empresa o alguien que manejaba dinero o finanzas o tal decía ostras es que cambiando un número me recalcula toda la hoja esto es una maravilla se dispararon las ventas de apple 2 a empresas en cierto momento bosnia dice que llegaron a ser el 90% de las ventas de apple 2 las empresas o sea una una burrada fue la la quillera muchas empresas compraban el apple 2 solamente para correr visicalc y apple writer procesos de textos para crear documentos si os dais cuenta la cosa no ha cambiado no ha cambiado mucho un paquete ofimático hoy en día que es lo que tiene procesador de textos hoja de cálculo y a veces base de datos o presentaciones estamos hablando del año 79 entonces claro apple se da cuenta de esto dice ostras tenemos aquí algo entre manos algo importante y además había el concepto de que claro la informática si os dais cuenta estaba avanzando la microinformática estaba avanzando a pasos agigantados y tenían la cosa de que el apple 2 se iba a poder continuar vendiendo durante dos o tres años que si no hacían algo en dos o tres años se iban a quedar sin producto entonces en el año 79 lanzan dos proyectos de desarrollo bueno aquí vemos un anuncio de apple 2 ahí en la cocina de la casa en un entorno totalmente doméstico conectado a un televisor doméstico además el apple 2 estaba pensado para que no para que no desentonada con el resto de los efectos domésticos al contrario al contrario que los que los otros dos órdenes sobre todo el pet aquí no habría quedado demasiado demasiado bien pero bueno si os fijáis los gráficos que hay en el monitor ya están un poco vendiendo la idea de que lo podemos utilizar para tareas medianamente serias en casa y bueno se lanzan dos proyectos de desarrollo de desarrollo Sarah y Lisa en aquella época Apple llamaba a los proyectos como por los nombres de hijas de ingenieros del equipo de desarrollo Sarah es un proyecto a más corto plazo es una máquina de 8 bits orientada a negocios con 128k de RAM ampliados a 256 queda una burrada en el año 79 gráficos de 560x192 en 16 colores texto 80 columnas y un sistema operativo muy flexible con soporte de disco duro y subdirectorios para que os hagáis una idea el PC de original MS2 1.0 no soportaba disco duro ni subdirectorios además era compatible con el Apple 2 mediante un modo de compatibilidad lo lanzan en septiembre de 1980 pero el problema es que el ciclo de desarrollo si os das cuenta se empieza a desarrollar a finales del 79 y en septiembre del 80 ya se está vendiendo el ciclo de desarrollo ha sido tan corto que no habían podido probar prototipos y la mayor parte de los ordenadores de la primera tirada vendidos fallan o sea tiene una tasa de fallos elevadísima Apple responde enseguida reemplaza los ordenadores que tenían problemas rediseña el ordenador para eliminar los defectos pero no sirve de nada el daño ya está hecho la gente tiene mala imagen del Apple 3 que es como se acaba llamando la máquina y bueno pues las ventas nunca llegan a ser gran cosa y vuelve a vender vuelve a dispararse las ventas del Apple 2 una vez más mientras tanto Apple sigue empeñada en vender el Apple 3 y cancela varios intentos internos de mejora del Apple 2 el Apple 2 se está vendiendo el 2 Plus en concreto se está vendiendo entre el año 79 y el año 83 durante 4 años sin ni una sola mejora porque Apple estaba dedicando todos sus esfuerzos a que la gente comprara el Apple 3 cuando ya por fin Apple se da cuenta de que el Apple 3 no vaya a ningún sitio y permite mejorar el Apple 2 y saca el 12 en el 83 ya es demasiado tarde porque el 12 ya no tiene la ventaja competitiva que tuvo el 2 Plus en su momento pero bueno aún así seguía vendiendo bastante por la base instalada y porque era el microordenador con mayor colección de software además con bastante diferencia aquí bueno vemos el el Apple 2e con la unidad de disco doble y el monitor que se diseñó para él básicamente la caja sigue siendo la misma que la del Apple 2 Plus y bueno en el año 81 en agosto en concreto IBM lanza el PC ¿por qué lo menciono aquí? porque es una máquina que tiene muchas similitudes con el Apple 3 en concepto el PC es básicamente lo mismo que intentaba hacer Apple con el Apple 3 pero tiene dos diferencias bueno básicamente tiene una diferencia que funciona que el Apple 3 no funcionaba y además tiene detrás de él el nombre de IBM el PC se empieza a vender como churro luego salen los crónicos bueno ya sabéis la historia pero lo importante del PC en este caso es que valida la visión de Apple para el Apple 3 que si no hubiesen cometido el error de lanzarlo demasiado pronto y lo hubiesen probado un poco y hubiese salido más cocinado pues seguramente la historia sería muy diferente pero bueno volvamos otra vez al año 79 el año 79 en este edificio este edificio pertenece a Xerox la empresa de las fotocopiadoras Xerox se hace de oro a fines de los años 60 inventando la láserografía el sistema de reproducción de documentos mediante impresión láser y como no sabían qué hacer con el dinero fundan un laboratorio de desarrollo que es el PARC el Palo Alto Research Center allí en los años 70 desarrollan los primeros ordenadores con interfaz gráfica desarrollan la impresión láser desarrollan incluso un lenguaje de descripción de página que sería el precursor de PostScript desarrollan las redes de Cernet desarrollan programación orientada a objetos con Small Talk o sea tecnologías que hoy en día son cotidianas todo se inventa en este edificio ¿y qué pasa? Apple empieza a buscar hace una ronda de financiación a finales no en el año 79 e invita a que algunas compañías de la zona inviertan en Apple entre ellas está Xerox y el acuerdo firmado entre Apple y Xerox implica que haya un intercambio de información entre ambas compañías entonces bueno el otro proyecto del que se había hablado el proyecto Lisa inicialmente de una máquina de negocios basado en un procesador de 16 bits el motor de la 68000 y a más largo plazo que el proyecto Sara que el Apple 3 entonces invitan a los ingenieros del proyecto Lisa a visitar el parque hacen dos visitas conocen el el Xerox Star la primera estación de trabajo con interfaz gráfica y lo que ven es totalmente revolucionario y les abre los ojos y deciden que el que el Apple 3 perdón estoy yo bueno que que el Lisa va a ser una estación de gestión de documentos gráfica y esto cambia totalmente la orientación del del proyecto en paralelo tenemos este hombre de aquí Jeff Raskin que bueno tenía estaba trabajando en aquel momento en el departamento de documentación de Apple y en los años en el año 79 vuelvo una y otra vez de ese año pero es que fue crucial para la historia de Apple cambiaron muchas cosas ese año escribió un este un un documento un ensayo titulado ordenadores para los millones con piezas for the millions donde describía una máquina sencilla de utilizar que bastaba con llevarla a casa y enchufarla a la corriente y a la línea telefónica muy fácil de utilizar y que te permitía preparar documentos y conectarte a una red de información mundial para acelerar a información y compartir información les vende el concepto a los directivos de Apple y le dicen vale venga vamos a intentarlo forma un pequeño equipo de desarrollo y tal y y y haznos un prototipo y tal y entonces coge a tres o cuatro ingenieros entre los que entre los cuales está está Bosniak y y crea su propio proyecto y qué nombre le da pues bueno está trabajando en Macintosh es un nuevo ordenador de perdón está trabajando en Apple es un nuevo es un nuevo ordenador de Apple es un nuevo tipo de manzana pues lo nombra su su como su variedad favorita de manzanas Macintosh de ahí viene el nombre de Macintosh se lo da este hombre inicialmente iba a ser una máquina muy sencilla basada en el modo texto y que se manejaría enteramente por por teclado problema que el Macintosh el proyecto Macintosh inicialmente un proyecto que que estaba ahí en una esquina tal empieza a coger a coger fama y llega a oídos de Jobs Jobs se había intentado apropiar del proyecto Lisa pero no lo habían dejado y dice ah pues vale pues me voy a hacer yo con el proyecto Macintosh y se mete se mete ahí empieza a enmendarle la plana a este a Raskin y bueno empieza a cambiar el concepto del Macintosh que inicialmente iba a ser un ordenador sencillo basado en el procesador de 8 bits del 6800 de Motorola cambia el procesador por el 68000 lo convierte en un ordenador con interfaz gráfica o sea básicamente lo que lo que va haciendo poco a poco es que el Macintosh acabe siendo una copia de bajo coste del Lisa llega un momento en un momento crucial en enero del 81 que Bosniak tiene un accidente de avión y es ingresado tiene que abandonar Apple ingresado en el hospital y Jobs por fin consigue que Raskin abandone el proyecto Macintosh en ese momento Jobs se hace con el control del proyecto ¿qué haría Raskin? pues primero intenta vender una tarjeta para el Apple 2 que para el Apple 2e que implementa sus conceptos la Swift Card y bueno como prototipo no vende mucho pero llama la atención de Canon y con Canon acaba fabricando acaba diseñando dos ordenadores el Canon CAD que es lo que vemos aquí que tiene un modelo en la mano en miniatura y luego el Canon Navigator que a lo mejor os suena que era un ordenador que incorporaba también fax con testado automático teléfono y pantalla táctil era una cosa bastante interesante o sea un híbrido entre contestado automático y PC bueno el Lisa sigue avanzando aquí lo que estamos viendo es un prototipo de Lisa justamente el teclado y el ratón son de la época de producción pero lo que hay detrás la pantalla y la placa base son realmente de de la época de desarrollo pues bueno poco a poco pues van desarrollando la ley interfaz gráfica y sobre todo se ponen a desarrollar un paquete ofimático la idea del Lisa no es venderlo como un solo ordenador sino como un paquete con ordenador sistema operativo por supuesto y un paquete ofimático con una suite bastante completa de procesos de textos hoja de cálculos base de datos gráficos de negocio editores de gráficos de mapa de bici y vectoriales y además bastante bastante interesante tenía para aquella época tenía protección de memoria multitarea apropiativa y tenía la posibilidad de conectar un disco duro externo de 5 megas que en aquella época era era una buena una buena cantidad como unidad de almacenamiento si no tenías el disco duro para cargar las aplicaciones lo que tenía era una unidad de 5 un cuarto un formato propietario de Apple que permitía almacenar un megabyte por cada por disquete esto es varios años antes de los disquetes de 5 un cuarto de alta densidad la mayor parte de los ordenadores tenían capacidades de 140 a 180 kilobytes por disquete central al desarrollo del 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 McIntosh está el concepto de los test de usabilidad esta fotografía que vemos aquí es obviamente muy posterior al desarrollo del 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 pero el concepto es básicamente el mismo aquí vemos a un usuario sentado detrás del del cristal sentado delante de un ordenador Al usuario se le sienta sin darle instrucciones delante de un ordenador que tiene el programa o el software que queremos probar. Se dice, oye, mira, tienes que hacer estas tareas. Pues tienes que crear un documento con estas características y meter datos de no sé dónde y sacarlo por impresora, formatearlo y sacarlo por impresora. Le dicen lo que tienen que hacer, pero no cómo tienen que hacerlo. Y mientras tanto, los ingenieros están detrás del cristal, que es uno de estos, pues como en las comisarías para los interrogatorios y tal, uno de estos de una sola vía, que el usuario está solo, no puede ver al ingeniero. Claro, tú estás viendo lo que está haciendo el usuario con tu programa, tú has diseñado el programa para que sea fácil de utilizar, pero claro, tú no te has metido en la mente del usuario. Y el usuario, cosas que para ti son obvias, para el usuario se bloquea y no sabe cómo continuar. Y hay veces que es muy duro. Y os lo digo porque yo lo he hecho a veces con mis propios programas para asegurarme de que cuando se venden a terceros no van a tener problemas para utilizarlo y a veces es muy frustrante algo que te crees que lo has diseñado, que le has puesto todo el cariño y qué tal, pero cómo no se da cuenta y te toca volver otra vez a la casilla de partida y diseñar otra vez a ver cómo... Pues esto, Apple desde el principio lo hizo con el software del Lisa y del Macintosh. Y bueno, llega enero del 83 y Apple lanza el Apple Lisa. En este caso se mantiene el código del proyecto, el nombre código del proyecto, Lisa, se mantiene como nombre del proyecto final. Aquí lo tenemos en su configuración final, monitor de monocromo de 12 pulgadas, las dos unidades de 5 un cuarto y lo que vemos encima es el disco de profile de 5 megas. O sea, esta es una configuración de gama alta que en su día costaba 10.000 dólares, o sea, que sería equivalente a unos 50.000 euros actualmente. Vamos, que te podías comprar un coche bastante decente con esto. Y bueno, el ordenador funcionaba bastante bien, pero tenía dos problemas, aparte del precio. El primero es que la suite ofimática era maravillosa, era revolucionaria para la época, pero no había software de terceras partes. Entonces, bueno, te gastabas 10.000 dólares en un ordenador que solamente podía hacer el software que venía con él. Otro problema es que las unidades de 5 un cuarto estas eran bastante poco fiables. Entonces, si no te comprabas el disco duro, tenías que utilizarla para almacenar los datos en ellas y perdías datos con bastante ascibilidad. Algo que es impermeable en una máquina de este rango. Entonces, pues bueno, es una máquina que sí, que tiene sus puntos fuertes, pero que nuevamente pasa un poco lo que con el Apple III, que no termina de cuajar. Hay quien dice que, bueno, que más que un ordenador fallido, fue un experimento exitoso porque, bueno, como experimento no está mal. El Macintosh todavía estaba en desarrollo, le quedaría un año para salir y los ingenieros del Macintosh, pues claro, aprovechan. Bueno, perdón, me he saltado. Aquí lo que veis es una captura de pantalla del DISA original, que veis que la interfaz de usuario estaba completamente orientada a documentos. Realmente, además, no había aplicaciones, no lanzabas la aplicación y abrías el documento, sino que tenías primero que crear el documento nuevo y luego hacer doble clic en el documento, hacer clic y darle al comando abrir. Y vemos que está la calculadora y el editor de gráficos vectoriales y el explorador de archivos. Algo que hoy en día no nos suena muy alejado de los ordenadores que utilizábamos hoy en día, pero vamos, recordad que esto era en el año 83, o sea, hace ya 41 años. Y bueno, aquí tenemos la placa base del Macintosh, que como os comenté, pues estaban ya rematándolo y bueno, se aprovechan de los errores cometidos tanto en el Apple 3 como en el DISA. Entonces, primero, el procesador del Macintosh, el Macintosh al ser una versión recortada del DISA, quita algunas de sus características más avanzadas como multitarea o protección de memoria, pero a cambio lleva un procesador más potente, el mismo 68.000 pero a 8 MHz en lugar de a 5 MHz, la resolución de pantalla también es menor, el monitor es de 9 pulgadas en lugar de 12 pulgadas y tiene casi la mitad de píxeles en pantalla, con lo cual el ordenador se siente muchísimo más rápido que el DISA. Por otra parte, el mayor problema que tenía el DISA, o sea, los dos principales problemas que tenía eran la falta de software y la disquetera. Pues bueno, en el Macintosh utilizan la disquetera de 3.5 de Sony, es uno de los primeros ordenadores que se utiliza de esa disquetera, que es mucho más fiable, almacena solamente 400 kilobytes por disco, porque solamente es de una sola cara, pero a cambio es mucho más fiable. Y Apple se pone en contacto con los vendedores de software habituales, las compañías que más software vendían en aquella época, y les da el SDK del Macintosh para que tengan preparadas aplicaciones para el lanzamiento del Macintosh. Entonces, en el año, llega enero del 84, y Apple ya tiene preparado el Macintosh, y lo lanza con este anuncio, proyectan este anuncio que vamos a ver ahora en la Super Bowl, en un intermedio del Super Bowl. El primer glorioso aniversario de la información purificación directiva. Hemos creado, por la primera vez en toda la historia, un jardín de pura ideología, donde cada trabajador puede flujer, secundar de las pestas, o de la contradicción de los recursos. La unificación de la fuerza es más poderosa, un arma de la fuerza, 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 Los enemigos se pronuncian a las personas a las que descanse, y nos denunciamos con su propia confusión. ¡Ah! En el 24 de anuncio, el computador de Apple va a introducir Macintosh y verás por qué el 1984 no será como el 1984. Bueno, a ver, este anuncio es probablemente uno de los más caros de la historia. Tuve un presupuesto de un millón de dólares, contrató a Rysley Scott para dirigirlo. Y, bueno, evidentemente, hace referencia a la novela 1984 de Orwell. El gran hermano es IBM. Y esto, bueno, viene porque yo en aquella época estaba obsesionado porque IBM era el establishment y había que ir contra IBM. Entonces pintan a IBM como el gran hermano. Y a Apple, si os habéis fijado, la chica lleva el logotipo del Macintosh en el top. Como la persona que nos va a liberar de la tiranía del gran hermano. Tiene bastante mala baba el anuncio, la verdad. No, no, no. Tenían a IBM en eso. Microsoft era como un asesorio. De hecho, Apple se llevaba bien con Microsoft. Apple ha tenido siempre una relación de amadorio bastante curiosa con Microsoft. Y Microsoft le estaba licenciando el Microsoft Basic para el Apple II. De hecho, las primeras versiones de Windows llegan a tener licencia de Apple para utilizar ciertas patentes de Apple sobre la interfaz gráfica. A cambio del uso del Microsoft Basic en el Apple II. O sea, no, no, no. La cosa era puramente con IBM. Además es que tenéis la presentación oficial del Macintosh que se hizo dos días después, el 24 de enero del 84. En la convención anual de accionistas de Apple en el Moscón Center en San Francisco. Steve Jobs, antes de presentar el Macintosh, se suelta un discurso de 5 o 10 minutos precisamente criticando a IBM. Y no menciona a Microsoft ni una sola vez en esos 10 minutos. O sea, sus críticas van directas a IBM. O sea, meridianamente claro, vamos. Y eso no lo digo yo. Eso es por boca de Jobs. Lo que pasa es que, bueno, luego las cosas se han ido desarrollando y al final el enemigo a batir no era IBM sino Microsoft. Pero en aquella época, ya digo que la cosa era con IBM. Por lo menos la obsesión que tenía Jobs en la cabeza. Pero los ordenadores de IBM y de Microsoft vendían software para muchos más ordenadores que Microsoft. Microsoft ha llegado a fabricar hardware para el Apple II. Ha llegado a fabricar la tarjeta CPM para el Apple II. Una tarjeta que le añadía un procesador Z80 para poder ejecutar su software para CPM. ¿Cómo estaba el resto de los ordenadores domésticos en esa época? Pues básicamente en aquella época el Apple II era el único ordenador que no soportaba números en coma flotante en Basic. O sea, era el único que no lo soportaba y se supone al día. Exactamente. ¿Y eso tiene que ver con la arquitectura RIS? No tiene nada que ver, esto es enteramente por software. El hardware del Apple II y del Apple II Plus es casi idéntico. La diferencia es que el Apple II, lo que tiene en ROM, el intérprete Basic que tiene en ROM es un intérprete Basic desarrollado por Bosniak que solamente soporta dos tipos de datos, cadena y entero, entero de 16 bits, o sea, de menos 32.768 a más 32.767, punto. Ni enteros de 32 bits, ni números en coma flotante, ni nada. En aquel momento prácticamente todas las plataformas de ordenadores personales tenían o una variante de Microsoft Basic o Basic de otras empresas pero que básicamente todos tenían números en coma flotante. ¿Y la representación en coma flotante es como la conocemos hoy día? Sí, la del Apple II tiene la particularidad de que son números en coma flotante de 40 bits que son similares a los de 32 bits de precisión sencilla pero con 8 bits más en la mantisa. O sea, el formato es casi idéntico al formato IEE de 32 bits pero con 8 bits más de mantisa lo cual le da dos dígitos más de precisión. De hecho, el Microsoft Basic para 6502 está publicado el código fuente, tenía el código fuente en ensamblador, tenía opciones de compilación para emplear números flotantes de coma flotante de 32 o de 40 bits. Era una opción de ensamblado. Muchas gracias. ¿Nas preguntas? No, me da bien. Te voy a llevar de aquí. ¿Los precios más o menos tienes alguna idea de las configuraciones habituales con que fueron lanzados los Apple II? ¿A cuánto salían en el precio? Andaban en torno a los diferentes modelos de Apple II, según fueron aumentando las características técnicas, también como la tecnología estaba amortizada, también iba bajando el precio. Entonces, los Apple II solían tener precios en el modelo base de en torno a 2.000 o 2.500 dólares. Y el Macintosh original se estuvo diseñando desde el primer momento para tener un precio de lanzamiento de 2.000 dólares, justo por debajo, en 1995. Y esto es una historia triste porque para financiar la campaña de publicidad de lanzamiento del Macintosh, el Consejo de Administración de Apple decidió en el último momento subirle el precio a 2.445 dólares, 500 dólares de golpe, para financiar la campaña de publicidad. Y claro, se sintieron estafados el equipo de desarrollo porque habían sufrido mucho para recortar costes. Esto lo cuenta Andy Herfeld precisamente en Folklore.org y Revolution in the Valley. Por Next, unos años después, también hicieron un esfuerzo para que la cosa fuera relativamente barata, y luego al final cuando empezaron a venderlo vendían por 5.000 o 6.000 dólares, que era una fortuna, era muchísimo más también de lo que lo habían anunciado al principio. Sí, bueno, lo que pasa es que... Next todavía tenía una explicación porque era una estación de trabajo medianamente... asequible, de lo que llamaba entonces 3M. Un megapíxel de imagen, un megabyte de memoria y un megaflot de potencia de proceso. Que el primer Macintosh 128 queda muy por debajo de cualquiera de los tres parámetros. A ver, lo de la hija es un culebrón casi literalmente. Sí, a Josh le iba mucho el tema hippie, entonces justo antes de fundar Apple estuvo en Oregón, en una comuna que tenían unos frutales y tal. Hay otra teoría que dicen que el nombre de Apple viene de los manzanos que tenían en esa comuna. Entonces, pues bueno, ahí tenía una pareja que se quedó embarazada de él y de él nació Lisa. Eso coincidió justo con la vuelta de Josh a California y la fundación de Apple. Entonces, Josh se desentendió de esa hija porque no le convenían las cosas como son. Bueno, casi igual como sus padres con él, más o menos, ¿no? O no, parece que fue lo que más... No, a ver, sus padres lo dieron en adopción y se buscaron... Él simplemente dejó que su mujer se buscara la vida. Ya, ya, ya. Vale, vale. Pero la hija la reconoció más tarde, ¿no? ¿Eh? La acabaría reconociendo con los años. De hecho, Lisa Jobs es una... Bueno, tiene el apellido de la madre. Es una novelista famosa de novelas de detectives. Y bueno, sobre el otro, a Josh lo echaron básicamente porque era un maltratador. O sea, era un... No hacía más que hacer bullying en la compañía. A sus propios empleados. Entonces, llegó un momento que buscó un enfrentamiento entre los equipos de McIntosh y de Apple II. Los picaba entre sí. Les decía, no, estos de Apple II no tienen ni idea. Estos son unos perdedores. El Apple II va a estar muerto. Nosotros estamos construyendo el futuro. Patatín y patatán. Lleva a ver peleas que llegaron a las manos incitados por Josh. Claro, eso. Llega un momento. John Scully, el presidente de Apple en ese momento, que había venido de presidente de Pepsi, le dio dos o tres toques de atención, pero Josh no cambiaba. Y al final tuvieron que apartarlo del proyecto. No lo echaron de Apple, sino básicamente le dejaron con el sueldo que tenía, pero lo mandaron a una mesa en el sótano, básicamente. Y entonces se largó. Bosnia, que estuvo después del accidente de avión, en el año 82, volvió a la universidad a terminar sus estudios de ingeniería electrónica. Volvió a Apple y en el año 85 se incorporó al equipo que diseñó el Apple II GS, la versión de 16 bits del Apple II. Bueno, eso es solo un comentario que acabas de decir del hombre. Para complementar lo que acabas de decir, es que Apple había crecido muchísimo. Sí, 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 a ver. Entonces, al crecer tanto es cuando deciden contratar a John Scully, donde PepsiCo, para precisamente que gestione bien la compañía. Y entonces, claro, una cosa es la gestión empresarial de una compañía grande, de acuerdo con alguien que es experto en eso, y otra cosa es lo que opina Steve Jobs de cómo llevar la compañía. Exactamente. Entonces hay un enfrentamiento entre el que contratan para llevar la compañía y el dueño de la compañía, que quiere llevarla de otra forma, aparte de sus actuaciones bastante infantiles dentro de la compañía. Exactamente. No, 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 vamos a ver. Hay unos enfrentamientos a todos los niveles, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, y al final... Vamos a ver. A ellos lo despiden sencillamente porque su comportamiento no era adecuado para la empresa. Punto. Exactamente. O sea, no hay vuelta de hoja. Exactamente. De hecho, es que se da la paradoja de que es Jobs quien elige a dedo a Scully. Claro. Se le acerca un día y le dice, ¿quieres ayudar al futuro del mundo o vas a seguir vendiendo agua azucarada toda la vida? Se lo dijo así literalmente. Y claro, encima Jobs se larga de Apple, muy dolido de que... Él siempre decía que Scully había sido como un padre para él y tal, y se marcha con mucho rescomorio. Y la campaña de publicidad por todo el alto del Next es sencillamente porque Jobs quería destruir a Apple. Y ya, entonces la paradoja es precisamente esa, la de la historia esta que nos van a contar el otro día, ¿no? La del Next y demás. Porque ya Apple compra a Next para que Next dirija a Apple. Apple compra a Next sencillamente, bueno, porque MacOS en aquella época hacía aguas por todos los lados. No sé si habéis utilizado un Macintosh en la segunda mitad de los años 90, justo antes del lanzamiento de MacOS 10, pero era imposible utilizarlo durante más de una hora sin que se colgara, literalmente. No tenía protección de memoria de ningún tipo. El Macintosh, además, el sistema operativo era monotarea, con lo cual en ningún momento había sido pensado para que varias aplicaciones compartieran la memoria. Y Apple necesitaba un sistema operativo nuevo. Se habían puesto a principios de los años 90 a desarrollar su propio sistema operativo de nueva generación, Copland, pero se habían ido por las ramas y estuvieron varios años desarrollando en algo que no llegó a estar ni remotamente cerca de lanzarse al mercado. Bueno, saca Microsoft Windows 95, que con todos sus defectos, pues es algo medianamente decente. Y claro, la única ventaja que tenía el Macintosh, que era la metáfora del escritorio y de la facilidad de uso, desaparece. Macintosh necesita un buen sistema operativo para hacerle frente a Microsoft. Y necesita comprarlo. Y entonces se empiezan a barajar. Y no solamente barajan Next, sino que se estuvieron planteando comprar Beos. No sé si lo conocéis, si lo recordáis. Bueno, era otro sistema operativo... Se daba una idea a Unix, pero no era un Unix. O sea, era otro sistema operativo con interfaz gráfica tipo Next. Y bueno, Apple se estuvo planteando y al final cogió Unix por comprar el sistema operativo y bueno, ya de paso, pues reincorporar a iOS a la compañía. Que esto precisamente, pues bueno, se toca un poco de pasada en la escena inicial de esto de Piratas de Silicon Valley, pero bueno, no se entra en mucho detalle, porque Piratas de Silicon Valley está hecho en 1999, cuando la vuelta de iOS a Apple y la compra de Microsoft de acciones de Apple están todavía recientes. Pues muchísimas gracias. 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 Gracias.